Parece preocupado, señor. Ejecutando una estación dramática, los mejores héroes de la galaxia, sus peores enemigos, todos conviven en un compacto legendario. Nadie toque estas tónicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Insiste en luchar? Están indefensos. Una disculpe... ¡Terrible esa batalla! ¡Suscríbete al canal! ¡Haciendo! ¡Pasado! ¡Ven! ¡Adelante! ¡Hemos secretado sus fuerzas! ¡Haciendo! ¡Haciendo! ¡Puedo huir por si es una perrada! ¡Haciendo! 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 ¡Mueran! ¡Mueran! ¿Qué clase de tontería es? No morirá bien. ¿Qué clase de tontería es? ¿Qué clase de tontería es? ¿Qué clase de tontería es? Grita. Inclínense ante su estro. ¿Qué clase de tontería es? 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 No. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos!